¿Será que se puede sacar con tarjeta dinero? Con la tarjeta de débito No es que no me agarra el cajero Yo estoy un poco en su casa y me va bien ¿Sí va? Bien ¿Sí? Solo tendría que ser la cola, papá No, siento mucho A ver si usted está adelante No importa, mano, ya vemos varios acá No, pero usted está ahí adelante A usted no lo estoy afectando Hay que ser consciente, mano, mira, hay mujeres hasta allá, ¿ves? Sí, pero ya no se están dando cuenta Lo mismo Vaya hasta allá, mira, hasta la cola Dame chance, hombre Dame chance, hombre Sí, pero... Sí, dale, dale Dame chance, papá, buena onda ¿Te pagaron a vos? Sí, me pagaron A mí el cajero no me agarró, vos No me agarró el cajero Bueno, muchachos, hay que hacer la cola hasta allá atrás, por favor Es muy pués, para Mira que voltea la cola, está hasta allá, mero ¿Te pagaron? ¿Ah? ¿Te pagaron? No, no, no No Pero yo voy a sacar un depósito más No, es que usted se está colando Usted se está colando Venga, colado, vengase Vengase aquí, vengase aquí ¿Ve vamos a dar colado? ¿De qué? No se me ofenda ¿Qué voy detrás, detrás de él? Usted venía aquí atrás Mira, mira, perdone, pero ahí sí que... Disculpe, pero... No, pero... No, pero... Usted ya se metió también, mire Es el decelente Aquí, vos, es aquí, aquí íbamos No peleas, aquí íbamos Aquí adelante del decelente Ahí voy yo adelante, va Sí, desde... Yo, la señora estaba adelante Pero usted venía Dame chance ahí, me voy a poner ahí No, tranquilo, tranquilo Pero si usted venía Usted venía Es que se lo da la mara, mire Disculpe, pero ahí sí que Ustedes no tienen derechos ¿De qué están? ¿Por qué no se meten la cola? Pero usted venía atrás del de gris ¿De qué no se meten la cola? No, hombre, está aquí Sí, usted sí, pero él, él, mire ¿Póngase aquí atrásito? No, no, no Si usted venía de atrás del de gris Ahí está Ahí va, pero yo voy a ir Venite aquí adelante de mí Aquí, aquí, ahí está No se cole, señor, no se cole, no se cole Parecen ustedes caballos para jugar la gente No, pero es que usted venía atrás del de gris Sí, usted venía detrás del de gris Venite pa' acá Yo iba aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, ve Así estamos ¿Ustedes qué me voy a dejar? ¿Ah? No Mira, no te enojes Regalame un saludito pa' la cámara de la mira Con cariño Vaya con la cámara de la mira Ahí me llegamos de la cobra ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos!